1, 2, 3 Hola que tal raza, buenas noches Estamos iniciando bien contentos Estamos celebrando nuestro quince aniversario Y somos tierra caliente, Dios inscribo Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No se ni de donde vengo Ni se lo de ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay que desgraciado soy No se ni de donde vengo Y supe como me crié Dicen que era muy pequeño Cuando vuelva no quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No se quien fue Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Dicen que era muy pequeño Que muriera Busca otro amor Que te quiera más que Dios Que te ame mucho Y te adoré hasta la muerte Dile a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres Y no te encuentres Un borracho Un borracho Como yo Aunque borracho Pero si supe Tengo que verte Que verte Este es mi orgullo Mi deseo Tengo de verte Tengo de Dios Que no te salga De cobre Y no te encuentres Y no te encuentres Un borracho Como yo